Continuaremos a ver qué mal nos tiene el Espíritu del Señor preparado para esto. Cantemos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo hay tres sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tiene, seguro así lo eres. Si aún las aves tiene, seguro así lo eres. Venís cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desaliente, oigo al Señor decir. Y en su palabra piado, hago al dolor de huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que estoy tentado, con la sombra estoy. Más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí, si en mí la fe desmaya, y caigo en la ansiedad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. 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 Amén.